¿Qué es el tema de la pandemia? El dólar como tal, situaciones macroeconómicas también a nivel mundial, particularmente en Colombia, situaciones que no se vivían desde el año 1997 y también situaciones políticas que son diferentes en nuestro entorno. Esto hizo que nuestra facturación en ese año se redujera en más de un 50% y esto nos hizo replantear absolutamente todo. ¿Qué hicimos? Nosotros entonces lo que revisamos fue nuevamente nuestro modelo de negocio porque teníamos concentrada nuestra facturación en pocos clientes que nos facturaban mucho. Y volvimos a nuestra esencia de negocio donde para varios clientes, muchos clientes que facturaban de pronto más poco, pero que podíamos ir fundamentalmente a resolver esas situaciones que tenían esas personas, que tenían esas familias, que tenían esas empresas. Y eso nos ayudó a reconfigurar nuestro modelo de negocio para que llegáramos a muchas más personas que estuviésemos diversificando en las fuentes de ingreso para no tener nuevamente esta situación.